En todo caso, todos bienvenidísimos como siempre. Gracias de verdad por aceptar esta invitación del canal Caracol al lanzamiento de los morales, lo que se hereda, se canta. Tiene muchas expectativas, ¿cierto? De lo que será esta serie. Sobre todo aquí en la costa, las expectativas son gigantes. Pues esta será una historia extraordinaria que nos mostrará la música, la magia, el amor y los sueños de una popular familia que ya todos conocemos. Y bueno, estamos a la expectativa y aquí están muchos de los integrantes del elenco hoy, que ya van a conocer también. Por aquí está Jerónimo, que hace parte del elenco y es el protagonista. Ahí está, sentadito. En la foto lo vean diferente, ¿sí o no? Y en este momento entonces quiero invitar a Manuel Peñarosa, él es el productor general de Los Morales. ¿Dónde está Manuel? ¿Qué se me hizo? Ah, caramba, no te veía. A Manuel y a todos los actores, vengan. Vengan por acá para que les conozcan, los conozcan. Les dejan la cara a todos. En esta historia vamos a conocer cómo un hombre, que ya saben ustedes quién es, Miguel Morales, logró impregnante romanticismo al vallenato y cómo su hijo hizo que se hiciera extensivo a las nuevas generaciones. Entonces, Manuel, aquí estás, te deseo la palabra. Muy buenos días a todos. Gracias por aceptar la invitación de Canel Caracol al estreno del primer capítulo de la serie de Los Morales. Hace ya 10 meses iniciamos la grabación y de hecho hace 5 meses estuvimos aquí proponiendo un sueño, una ilusión que hoy se hace realidad, o sea que hoy es la hora de la verdad para ver el capítulo. Ustedes van a ser los primeros en ver el capítulo. Una historia muy bonita, llena de grandes giros dramáticos, de una historia que es una historia de superación de los Morales, encarnada aquí de mi amigo Julio Mesa, Jerónimo, el adulto, o sea que era, y todo el elérico que nos ha venido acompañar y el rescate de Yuldo Gutiérrez. ¿El rescate? Sí, del mundo empresarial, como le dice mi amigo Dago, sí, papeles muy bonitos, memorables, que creo que van a disfrutar día a día en el canal. Ahora vamos a ver el capítulo, pero primero quería que ellos dijeran una palabrita para que contaran algo de su personaje y veamos el primer capítulo. Bueno, mi gente, yo soy Miguel Morales. Ay, que me puedas amar y que yo sea lo único para ti. Ay, como quisiera que esto fuera verdad, como quisiera que me digas que sí. Que me puedas amar y que yo sea lo único para ti. De verdad queremos que le encanten los Morales y nada, muchas gracias por venir aquí. Bueno, mi nombre es Hugo Luis Urruchurto, bueno, ellos todos son periodistas igual que yo que conocen. Abrazo, bollacho, bollacho, muchas gracias. Y mi personaje es Tutu Cerquera, un personaje jodido, saca pistolas, tiene billetes, y es entropador y anda con bastante prepago, más o menos es la idea. De Tutu Cerquera. Hombre, bueno, mi nombre es Jerónimo Cantillo, soy quien interpreta a Caled Morales. Le quiero dar gracias a todos por estar aquí presente. Es un placer estar aquí con todos mis compañeros reunidos y poder que vean nuestro trabajo. Creo que las palabras sobran cuando el alma está puesta aquí, entonces serán ustedes los que disfruten de ese corazón que le imprimimos a este proyecto. Bueno, mi nombre es María Laura Quintero, represento a Nevis Troya, esposa de Miguel Morales, mamá de Caled, Kanner, Keiner y Basandrit. Todas atrapaladas. La mamá que repete. La mamá joven, la mamá joven. No parece. Ella en la vida real es muy joven y muy bella y se conserva muy bien. Y, bueno, es una mujer que acompañó a Miguel a cumplir sus sueños profesionales y también personales. Conformaron esta familia maravillosa y es una mujer que también apoyó a sus hijos a seguir adelante con sus sueños. Una mujer fuerte, muy berraca, pero también muy dulce para darle todo ese amor a los hijos y a su esposo. Gracias, espero que lo disfruten. Lo hicimos con mucho amor, con mucha pasión y lo que van a disfrutar es con la música. Bueno, mi nombre es Vivianosa, interpreto a Yuli, el amor de la vida de Caled. Nada, un personaje muy bonito de hacer. Espero que eso se vea reflejado, que les guste la dulzura, el amor, la entrega y todo lo que cada uno de nosotros puso en este maravilloso proyecto. Gracias. Buenos días. Un saludo para todos, aquí conozco a varios de los medios de Barranquilla, Cartagena, Santa Marta. Bueno, un placer saludarlos y mi papel es de mí mismo. Aunque no crean, es difícil hacerse a sí mismo. Me estudié seis meses en los videos para hacerme igual. Y bueno, es un honor para mí estar en esta producción, en este homenaje que le está haciendo el canal Caracol a Caled, a Miguel Morales, a toda la familia Morales. Pues, pues, revivir, ¿no? Esos sentimientos, desde la tristeza hasta la alegría. Pues, fue muy bonito. Yo sé que va a ser un éxito y espero que les guste. Bueno, yo soy Juancho Fuentes, personifico a Tico Zuleta, gran amigo de mi compadre, Cared Morales. Él es un sacador, el desordenado. Mi compadre es siempre fiel a mi comadre, pero, ajá, son los gajes del oficio y, bueno, de verdad. No, no, no. Soy un hombre fiel, señor. Es un placer grande, de verdad, compartir con todos ustedes esta bonita experiencia. Compadre, ayúdame, por favor, usted. Bueno, bueno, bueno. Yo me represento a mí mismo. Soy el abuelo de Caled. Yo soy Pedro Miguel Morales, con quien inicia toda esta dinastía de los Morales. Un pescador, trabajador, luchador, que vende frutas, que pesca. Bueno, y que lucha por su familia. Soy el papá de este muchacho, el abuelo de este, el suegro de la niña que está allá y la niña que está allá. De verdad, gracias por venir. Estamos emocionados. Que se vacila una jeva que tiene billetes. Me regalaron, me regalaron a Adriana Ricardo. Sí, me la pusieron en manteja de plata. Gracias, productor, gracias, gracias. ¿Una chorrera, perdón? Sí. Uy, la gurrola, qué divina. La manis, la gurrola y nuestra negrita divina, hermosa. Gracias. Bueno, quería informarles que es una dirección realizada por Andrés Bidman y Jaime Rayo, con quien ya trabajaba anteriormente cuando vivas conmigo. Y ahora estamos iniciando un nuevo proyecto sobre la música de Chupuchuco, que pronto verán en el canal Caracol. Espero que disfruten este capítulo y hablamos después de la dirección. Pero un aplauso fuerte, todo eléctrico. Desde hace años, ¿por qué me acosta todo ese acordeón de Morales? Tanto que me puso el callejón. El rescatado, los cantantes, Juanca, Juanca que incluso Juanca era el acordeonero de Caled Morales en el momento cuando falleció. No sé si se acuerdan. Pero imagínense, él está haciendo su personaje, por eso lo dijo y le tocó revivir todos esos momentos de la historia de Caled. Yo quisiera verlo, ya me hice nada más de pensarlo. ¿Cómo fue revivir todo eso? ¿Qué? Ah, que también están los de vivo en el limbo por acá. Bueno, muchísimas gracias y a disfrutar, a disfrutar este capítulo. Al final, ustedes van a ser los que van a gustar. Son los primeros que van a ver el capítulo de los Morales. Lo que se hereda, se canta. Todo el mundo con la manita arriba. Todo el mundo con la manita arriba. Vamos, Juanca. Y con el alma, para Neville y Troya, mi mamá. Pues grabando. Ah, que no puede ser linda. Ah, que no puede ser linda. Venga, me... Así fue. Música Gracias por ver el video.